Ya, ya, ya llegó el avivamiento Ya, ya, ya llegó el avivamiento Ya, ya, ya llegó el poder de Dios Ya, ya, ya llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino, ven, 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 apoderate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, 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 apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva el Rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Gracias! 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 ¡Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera! ¡Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera! ¡Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera! ¡Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera! ¡Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera! ¡Sacude ese polvo de tus pies y deja esa maldición afuera! ¡Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera! ¡Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de gran manera! ¡Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor! ¡Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor! Y cada día quiero amarte más, y cada día yo te quiero adorar. ¡Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor! ¡Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor! ¡Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor! ¡Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo Señor! Se está moviendo dentro de tu corazón Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Le dirías a esa montaña Muévete, muévete Le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Paseate Nazareno Paseate Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate ¡ A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó! ¡A ese Cristo alabo yo! ¡Por qué el fue que me salvó! A ese grito la voy yo, porque el juez que me saltó Pateate Nazareno, Nazareno, paseate A ese grito la voy yo, porque el juez que me saltó Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste sanidad Gracias Señor que tú me diste su amor 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 Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me ayude Gracias Señor que tú me ayude en La Iglesia de Jesucristo 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 Que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús Nuestra Morales Que en Cristo Jesús 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 Y siempre yo te amo cada día más Cuando me hablan de ti Mi corazón siente un alivio Y hoy te pido que renueva todo mi ser Y seré como un vaso nuevo Consagrado para tu gloria Enséñame tus palabras Y dame más conocimiento Y contaré a ti Que eres el camino de la salvación Y seré como un vaso nuevo Consagrado para tu gloria Enséñame tus palabras Y dame más conocimiento Y contaré a ti Que eres el camino de la salvación Que eres el camino de la salvación ¡Suscríbete! 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 Música 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 En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. Es amor, la Biblia lo dice en el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan. En el capítulo cuatro, versículo ocho, primera de Juan, primera de Juan. Que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es amor, que Dios es amor. Y así presentamos a nuestro hermano Samuel Argueta en Los Teclados. A nuestro hermano Salvador Mangandi, el encargado del bajo Nuestro hermano Ricardo, en las congas Nuestro hermano Mauricio Jiménez, en la batería Nuestra hermana Elizabeth, en la voz líder femenina Un sentidor de ustedes, mi hermano Jorge Escobar, que le dice La Biblia lo dice, la Biblia lo dice La Biblia lo dice, que Dios es amor Primera de Juan Primera de Juan Primera de Juan La Biblia lo dice La Biblia lo dice Visión te 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 lo dice Gracias por ver el video. 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 Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba. Y el Espíritu de Dios se manifestaba y danza y danza y danza y danza como David. Y danza y danza y danza y danza como David. Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él. Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad. Pueblo dale la libertad, solo para él, solo para él, solo para él. Solo para él, solo para él y danza y danza y danza y danza y danza y danza como David. Y danza y danza y danza y danza como David. Y eso es el Espíritu Santo y eso es el Espíritu Santo y eso es el Espíritu Santo. Y eso es el Espíritu Santo y eso significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria. ¡Gracias! Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Un paso más, un paso más de fe. Un paso más, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Un paso más de fe. Un paso más, un paso más de fe. Un paso más de fe. Un paso más, un paso más de fe, adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón, adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. ¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? ¡Aleluya! ¿Cuántos conocen del gozo del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas. ¡Aleluya! Y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, y el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tienda, si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas. ¡Aleluya! 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 No sé a lo que tú has querido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, 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 yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. 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 Yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Siento gozo en mi alma, Padre. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!